Este viernes se conoce si toda España pasa a la fase 1 a partir del lunes 25 de mayo. Algunas zonas avanzarán a la fase 2. El 30% del territorio está en fase 0, a punto de empezar la desescalada si cumple los requisitos. Son la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y parte de Castilla y León. Las tres comunidades han solicitado el cambio de fase y sumarse a los pasos que ha dado el resto del país. El 70% del territorio español ya ha comenzado la desescalada. Cuatro islas de Baleares y Canarias, Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa están en la fase 2. Fase 2 a la que quieren acceder ahora la mayoría de las comunidades. Salvo Madrid, Comunidad Valenciana y partes de las Castillas y Cataluña se ha pedido para toda España. Eso sí, las autonomías han apuntado condiciones, dudas, cambios y flexibilidad en las aplicaciones de normas para el cambio de fase.